Semana tras semana me llegan varias consultas como por ejemplo estas. ¿Cómo hago para que mi hijo consuma más fruta, más verdura? ¿Cómo genero una alimentación saludable en mi hogar? ¿Cómo hago para que mi hija consuma más vegetales verdes para prevenir enfermedades? ¿Se puede lograr una alimentación saludable en la familia? Bueno, siempre que respondo a estas consultas de mi plataforma de cursos online o diferentes canales que tengo con mis seguidores, les doy diferentes consejos para que puedan mejorar su calidad de vida. Por eso hoy decidí grabar este video, así entre todos logramos esta tarea que para algunos es muy complicado, pero para otros, como es mi caso, es mucho más fácil. Quédate hasta el final del video porque hay grandes sorpresas en la clase de hoy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Martín, chef y periodista de alimentación saludable. Comencé en el 2001 en este camino a la alimentación consciente cuando leí la frase de Hipócrates Somos lo que comemos, a la cual yo le agregué y lo que hacemos, porque no solo es la alimentación sino también es la parte espiritual y la actividad física. Antes de comenzar con este video, te pido un gran favor, si al día de hoy no lo hiciste, suscríbete a mi canal de YouTube porque eso ayuda un montón. Apretá la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un contenido exclusivo. Dale like a esta publicación y comentalo. Realmente para vos no significa nada, pero para mí sí me ayuda un montón a generar otros contenidos cada vez que hablamos y aparte de esa manera YouTube muestra más mis videos. Ahora sí, comenzamos con este video sobre alimentación saludable para niños, alimentación consciente en el hogar. Hoy te voy a dar diferentes consejos para que puedas mejorar la ingesta del día a día y realmente puedas disfrutar de esta tarea y no la padezcas nunca más. Primero, tenemos que entender qué es la alimentación saludable. Bueno, la alimentación saludable es una alimentación variada, rica en todos los nutrientes, es una alimentación que aporte proteínas, fibra, minerales, vitaminas, óleo de elementos, que hidrate correctamente al cuerpo, que sea rica, obviamente, que sea gustosa y además tiene que generar dos conceptos básicos de lo que es una alimentación saludable para todos los seres humanos que tiene que ser completa y equilibrada. Si nosotros logramos una alimentación completa y equilibrada, vamos a tener calidad de vida y vamos a prevenir un montón de enfermedades. Ahora la pregunta es ¿cuáles son los nutrientes del alimento? Bueno, estamos hablando de hidratos de carbono, de grasa, de proteína, de sales minerales, de vitaminas y de agua. Estos seis grupos hacen una alimentación completa y equilibrada. Los hidratos de carbono son los que aportan energía al organismo y además aporta diferentes nutrientes esenciales para el cuerpo. Por ejemplo, hay hidratos de carbono saludables y no saludables. Harinas, harina integral de trigo, por ejemplo. Arroz, estamos hablando de hidratos de carbono saludables. Avena también. Ahora los hidratos de carbono no saludables como por ejemplo la bollería, las golosinas. Esos son los que tenemos que tener más cuidado y no consumirlos todos los días. Y si lo vas a hacer, muy de vez en cuando. Luego vienen las grasas. Las grasas que no solo aportan energía, sino también ayuda a que tu organismo asimile correctamente algunas vitaminas que en realidad son las liposolubles y ayudan a transportarlas. Por ejemplo, tenemos grasa en los frutos secos, en la palta o aguacate, en el coco y en sus aceites. Obviamente de todas estas semillas, todas estas frutas. También tenemos grasa en las carnes, para los que consumen carne. Y tenemos grasas de mala calidad, que serían las grasas hidrogenadas, las grasas interesterificadas. ¿Y dónde están estas grasas? De nuevo, en las bollerías, en los productos ultraprocesados, que son los que deberíamos dejar de consumirlo o por lo menos hacerlo muy de vez en cuando. Luego vienen las vitaminas y las sales minerales, son los minerales que ayudan a que nuestro cuerpo pueda cumplir sus funciones correctamente y a tener un organismo saludable. Donde encontramos vitaminas y minerales, por ejemplo, en las frutas, en las verduras, también en las semillas y en las legumbres. Pero básicamente ellas se van a encontrar en gran cantidad en las frutas, diferentes colores, más cantidad de vitaminas. Y también en los vegetales, donde hay muchas vitaminas y minerales. También tenemos el grupo de las proteínas, aminoácidos esenciales. Que en realidad, el ser humano no necesita proteínas, sino consumir aminoácidos esenciales. Que los aminoácidos esenciales son los que no pueden fabricar. Gracias a los aminoácidos esenciales, más los aminoácidos, que son los que mi cuerpo puede fabricar, se forma la proteína completa. La proteína, por ejemplo, la vamos a encontrar, o sea, los aminoácidos esenciales, lo vamos a encontrar en la combinación de cereales y legumbres. Por ejemplo, arroz y lentejas, ahí tenemos aminoácidos esenciales completos. En la quínua, que es un cedro cereal, están aminoácidos, están todos los aminoácidos esenciales completos. En el amaranto y en el sarraceno también. Quien consuma carnes y derivados, ahí también van a encontrar proteína completa. Pero los vegetarianos y los veganos que no consumimos productos de origen animal, encontramos aminoácidos esenciales en los cereales, las legumbres y en los pseudo cereales. También tenemos proteínas en las algas, por ejemplo, en las algas marinas, algas de agua dulce. Ahí también vamos a tener proteínas, o sea, aminoácidos esenciales. ¿Cuáles son las funciones de la proteína? Bueno, de los aminoácidos, sean esenciales o no, forman tejidos en nuestro organismo, mejoran nuestro sistema autoinmune y también transportan vitaminas. Por eso es necesario consumir proteína todos los días, o sea, es necesario consumir aminoácidos esenciales. Y un gran consejo, si vas al gimnasio, luego a hacer actividad física, tenés que consumir alimentos ricos en aminoácidos esenciales para que tu cuerpo forme proteína. De lo contrario, va a buscar esos aminoácidos en los músculos. Ahora sí, seguimos con otro grupo que estamos hablando del grupo del agua. El agua es fundamental para hidratar correctamente el organismo. Somos en su mayoría agua. Algunos dicen que somos 60, 70 o 80% de agua. Por eso debemos consumir mucha agua. En la fruta y en las verduras tenemos un buen aporte de agua. A su vez, tenemos que consumir agua purificada, agua filtrada, obviamente. Y también podemos ingerir agua mineral, no mineralizadas, que no son tan saludables como algunos creen. El agua mineralizada no es tan saludable. De esa forma, vamos a lograr un correcto equilibrio en el camino de la alimentación consciente, la alimentación saludable. Fundamental, si estás en una época del año con mayores temperaturas, o sea, 30, 40 grados, o haces actividad física, te deshidratar mucho. Es más, algunos dicen en exceso. Dos litros de agua por día es un promedio. Algunos necesitan un litro y medio y otros necesitan dos litros y medio, tres litros por día. Por eso siempre digo, este video, esta clase no es un consejo nutricional. Ante la menor duda, consultalo con tu médico que es el que te va a asesorar. Tampoco lo tenés que googlear. Siempre hay que hacer una consulta con el médico. Y para ir finalizando este video, te voy a dar cuatro consejos para lograr una correcta alimentación. Come alimentos variados. Consumir productos de temporada y agroecológicos. Bebe agua a menudo y hace ejercicio físico y mental. Cuando hablo de ejercicio físico y mental me refiero no solo a la actividad física, justamente, aeróbica, o subir y bajar escaleras, limpiar la casa, salir a correr, andar en bicicleta, sino también mental, hacer yoga y meditar. Hacer yoga fusionamos los dos, actividad física y mental. Y la meditación va más por la parte del ejercicio mental que es necesario. Un correcto descanso, dormir como mínimo 6, 7 u 8 horas por día. Algunos duermen más, otros menos, pero todas las bibliografías van entre las 6 y las 8 horas por día. Es un descanso adecuado y saludable para el ser humano. Y ahora sí, para ir cerrando con este video, sería el bonus track. Por eso te dije, quédate hasta el final. La gran pregunta que siempre me llega es, ¿cómo hago para que mis hijos consuman más fruta, más verduras? Bueno, la respuesta es simple, es fácil. Primero, vos tenés que ser el ejemplo. Si vos no consumís fruta y verdura adelante de tus hijos, ellos no lo van a ingerir. Segundo, poné un bowl lleno de fruta a la vista de los niños para que lo tienten. Tercero, ese bowl tiene que tener muchos colores. Cuarto, el 50% del plato tiene que ser de vegetales. Pueden ser vegetales crudos o cocidos. Pero tenés que incentivar a tu hijo, tenés que incentivar a tu hija a que consuma más fruta y más verdura. Y de nuevo, el ejemplo se hace con la acción, no con la palabra. Yo no ando diciéndole a mis hijos, coman más fruta, más verdura y nada más. No, no, yo como mucha fruta, yo como mucha verdura y mis hijos me ven y también replican esa técnica. De esa manera, ellos van a incorporar estos alimentos asiduamente y lo van a hacer de una forma jugando. Hablando de jugar, otro gran consejo que te quiero dar es eso. Juga en la cocina el día que puedas, el tiempo que puedas, pero invertí tiempo en la cocina con tus hijos. Yo hago pizzas, hago pastas, cocino tortillas, siempre con mis hijos. Los hago cortar, los hago cocinar, amasar y de esa manera ellos se sienten que son los chefs de la casa y van a querer comer ese gran plato con, por ejemplo, repollitos de Bruselas, que en casa se consumen un montón, brócoli y coliflor también. Si realmente te interesa este tipo de videos, hácemelo saber. Dejame un comentario, decime cuál querés que sea la próxima temática sobre alimentación saludable para niños. Qué es lo que realmente a vos te preocupa. Te voy a leer en los comentarios y seguramente la próxima semana voy a hacer el video que vos estás pensando. Si no lo hiciste hasta aquí, hacelo ahora. Suscribite a mi canal, apretá la campanita, dale un like a esta publicación, comentala y compartila. Realmente esto a vos no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Porque recordá que todos los contenidos que yo subo en todas mis redes sociales, como arroba Pablo Martín Chef o en este canal de YouTube, son totalmente gratuitos. Nosotros no cobramos absolutamente nada, ni te vamos a mandar un WhatsApp ni un Telegram. Nosotros no cobramos nada. El contenido de la comunidad consciente es 100% gratuito. Por eso pedimos que nos ayudes con un like, con un comentario y que compartas. Ahora sí, me voy despidiendo. Gracias por estar del otro lado. Nuevamente espero que te haya gustado mucho este contenido. Y nos vemos en la próxima clase. Chau. Chau. Chau.